Danos, Señor, tu confianza en María, para que Dios nazca en nosotros sin pedir nada a cambio y sea nuestro corazón, una cálida cuna donde Jesús se encuentre cobijo y consuelo. Para que en estas horas de santa tensión, donde el cielo y la tierra juegan a juntarse, podamos también nosotros hambrear el manjar de amor que se sirve en Belén. Danos tu confianza, María, que queremos que tú seas una puerta por la que podamos entrar y disfrutar del misterio de Dios humanado. Una puerta que, cuando se abra desde fuera, entendamos y comprendamos que es Dios quien lo hace desde dentro, que es Dios quien tira desde el cielo. Para que no vacilemos ni en el amor ni en la fe, para que nos pongamos en camino hacia aquel que viene para que seamos heraldos de la buena noticia. Para que el niño que quiere salir de tus entrañas, encuentre aquí y ahora hermanos que le amen, le ayuden y le sigan. Danos tu confianza, María, para que Dios esté pronto con nosotros, para que nosotros pronto estemos con Él. Para que creamos aún sin ver, para que aún sin ver, creamos por encima de todo. Solo así podremos vivir y celebrar. Danos tu confianza, María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hoy, en vísperas de la gran fiesta del nacimiento del Salvador, nuestra esperanza se hace plegaría. Y con el profeta Isaías decimos, Cielos, destilad desde lo alto la justicia, las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Esta lectura, tomada del segundo libro de Samuel, el rey David expresa su deseo de construir una casa para Dios. Dios, sin embargo, rechaza la oferta. Promete a David una descendencia real y duradera, de la cual vendrá el Salvador. Los descendientes de David serán la casa en que Dios viva y Él mismo la edificará. La segunda lectura que escucharemos después del Salmo nos presenta la revelación del misterio de Jesucristo, manifestado en las Escrituras. Este misterio es el plan divino de salvación universal, manifestado ahora en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios revelada y en Él damos gloria a Dios. Por último, en el Evangelio de San Luca nos presenta a la Virgen en la Anunciación. Con sencillez y humildad, María dijo sí a Dios. Desde este momento, el Verbo se encarna en nuestra humanidad. Jesucristo es el Hijo de David, pero también nuestro hermano. Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey, ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán, ve y habla mi siervo David. Así dice el Señor, ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fuera jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombrabas jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Yo seré para él padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reinado se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, curando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor. Y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, al que puedes consolidaros, según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio, manteniendo en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno para que toda la gente llegara a la obediencia de la fe. A Dios, único sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, ¡Alegrate! ¡Llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, ¡Alegrate! No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo el ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha conocido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Queridos hermanas y hermanos presentes en el Templo y también a los que nos acompañan a través de la transmisión de televisión. Vemos que las cuatro velas arden en la corona del Adviento. Es una señal de que está llegando a fin el Adviento y en sólo unos días celebraremos la Navidad. Es cierto que este año por la pandemia no podemos celebrar la Navidad como en años anteriores. Será un tiempo especial marcado por la muerte y el sufrimiento de muchos y la incertidumbre sobre nuestro propio futuro. Pero nos, queridos, fortalecen las palabras de Dios hablando. No temas, alégrate, el Señor está contigo. Es el Adviento que nos muestra a Dios acercándose a nosotros. Podemos verlo no sólo en decoraciones festivas en las calles o nuestras casas. No sólo en el intenso ajetreo las personas que buscan regalos para sus seres queridos. Dios, ciertamente, cada uno de nosotros lo experimenta en su corazón. Así que hoy quiero preguntar, ¿qué Dios descubré en este Adviento? Me gustaría en este momento compartir una experiencia personal de mi trabajo misionero en Siberia, en Rusia. Preparamos un grupo de adulteros y ancianos catecúmenos para el bautismo. Durante una de las reuniones, cuando compartimos de experiencia personal de Dios, Tomo la palabra, la participante mayor, 85 años, la señora Ana. Ella dijo algo muy interesante y que me sorprendió mucho. Ella dijo que para ella Dios es alguien muy simple, muy modesto y humilde, y siente cerca de ella, para mí, queridos, fue la mayor conferencia teológica. Realmente, queridos, no es este un Dios que descubrimos. Si estamos cautivados por la sencillez de Dios, en él que no hay complicaciones, no hay incertidumbre ni duda, y la palabra de Dios es simple e inequívoca, por lo cual sí es sí y no es no, sin truco, sin combinación. Y la atención salvadora de Dios, y la acción salvadora de Dios también es simple y ordinaria. Hace una semana miramos la figura Juan Bautista. No utilizó signos extraordinarios. Él estaba en el desierto y estaba limitado al mínimo absoluto de medios de vida. Pero fue alguien, fue llamado a proclamar las grandes obras de Dios, mostrar al Salvador del mundo. Y por lo tanto, la mucha gente se le acercó para ser bautizado. Mientras que hoy nuestra atención se centra en la figura de María, esta es una figura inusual, pero su vida era también simple y ordinaria. Era una hermosa joven. Ella tenía sus planes de vida. Estaba casada con su amado prometido José, y en futuro cercano, ella se ha mudado a su casa. Ciertamente, como cualquier mujer, ella soñaba con dar a luz a niños. Y en día ordinario, cuando ella se ha ocupado con los asuntos cotidianos, Dios le habló a través de Ángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué significa eso? ¿Podría Dios realmente recordarla? ¿Sabe dónde está y sabe su nombre? Sí, queridos. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás la luz a un hijo, y le podrás por nombre a Jesús. Y María, respondiendo a la palabra de Dios, dice su palabra, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, confirmo que la palabra de Dios es verdaderamente su propia vida. Habla y piensa con la palabra de Dios, y la palabra de Dios se convierte en palabra suya, y su palabra nace de la palabra de Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Podemos decir directamente que María se convirtió en la casa de Dios. Hoy, en la primera lectura, leemos las palabras del profeta Natán que transmite al rey David. Así dice al Señor, ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Dios no necesita edificios de piedra dorada. Incluso el nacimiento de Jesús sostuvo la mayor pobreza. Porque el corazón humano es una maravillosa morada para Dios. Dios, el corazón de María se ha convertido en una morada para Dios. Veamos, queridos, Dios no habla un idioma extraordinario. No requiere que conozcamos los principios de la filosofía y definiciones teológicas. No, Dios nos habla en el lenguaje más simple y espera que hablemos con Él de forma sencilla. Nos basta con decirle a Dios honestamente una palabra, solo una palabra. Sí, Dios, sí. Hágase en mí según tu palabra. Queridos, podemos preguntarnos, ya que Dios es tan simple y habla un idioma tan simple, ¿por qué es tan difícil para nosotros entender y escuchar? ¿Por qué? Parece que la razón por la que no entendamos las sencillas de Dios es que somos nosotros muy complicados, retorcidos, misteriosos, y nuestro discurso es muy complejado. Pero, queridos, el Evangelio no es algo pasado. También, Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre como a María. Tiene trabajo para todos. Espera nuestra respuesta. Como eligió a María encarnarle en sus entrañas, también nos busca para encantarle y darle a conocer a quienes nos rodean. Podemos sentirnos incapaces ante esta misión. ¿Cómo se sintió María? Pero el Señor no necesita nuestros talentos, necesita nuestra pobreza y responsabilidad. y Dios hará obras grandes en nosotros y para nosotros. Jesús hoy también viene a nosotros y quieres vivir en nuestro corazón, en nuestro hogar y nuestra familia. Jesús viene en una forma extremadamente simple. se convierte en pan comida para todos. Así lo confirma la vida de Beato Carlos Acutis de Italia. Vivió en nuestro tiempo. Murió hace 16 años cuando sólo tenía 15 años. Entusiasta de la informática y el gran apóstol Jesús presente en la Eucaristía. ¿Cuál es el secreto de su vida? ¿De dónde viene esta amistad de Jesús? Sólo simplicidad y sinceridad su corazón infancia pudo conocer las sencillas de Dios. No podemos olvidar que cada vez que celebramos la Eucaristía Cristo nace entre nosotros. Nace en su palabra. Nace en pan y vino convertidos en su cuerpo y sangre. Deja que nuestro corazón se convierta en su hogar. Queridos, pidamos al Espíritu Santo que la fuerza del Altísimo nos cubra en su sombra para que experimentemos las sencillas de Dios y escuchar sus saludos. Alégrate, no temas, estoy contigo. Que María, nuestra Madre y Patrona del Adviento, nos ayude a aprovechar este momento tan especial. confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendía a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí da al reino a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. El Dios de la salvación nos hace justicia. Oremos confiadamente. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y todos los ministros de la Iglesia, para que siempre nos celebren los misterios de Dios contenidos en las Sagradas Escrituras, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que den importancia al diálogo, a la concordia y al apoyo mutuo entre sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los grupos sociales y políticos, para que lejos de buscar sus propios intereses, tengan el sentido y el coraje del bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por España, especialmente nuestro pueblo de Algeciras, para que estos días sean de paz, de tranquilidad y preparación espiritual, roguemos al Señor. Por todos nosotros reunidos aquí alrededor del altar, para que a ejemplo de María contestemos, sí, a las llamadas diarias que Dios nos hace y sepamos hacer realidad en nuestras vidas, los contenidos de nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por la vida eterna para nuestro hermano sacerdote Michiswa Fuschinski. Roguemos al Señor. Y en momento del silencio presentamos a Dios nuestras propias suplicaciones. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, revestido de nuestra condición humana, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, el hilo de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. El mismo Espíritu que lo comó con su poder la etrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Amén. 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 deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya prójimo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comet todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, sacerdote, Miechiswaf, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédale que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 La Virgen está encinta y da luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, es penas de mí. Mis manos están vacías. Están vacías, que puedo ofrecerte. Solo sé que quiero ser diferente. Estoy aquí. Estoy aquí. Jesús, es penas de mí. Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Contigo, mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche. Jesús, Jesús. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, Jesús. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste. Me habitaste. Me habitaste. Triunfaste. En la soledad de mi noche. Y hoy vives en mí. Y hoy vives en mí. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Música Tú, Señor, oye mi voz, mi Dios inmortal, mi Dios sin final, oye mi voz. Oh, Señor, pongo en Ti mi amor, mi fe. Tú eres la llama, tú eres el fuego, eres mi luz de salvación. Tú, presencia espiritual, eterno ser perfecto. Original, admirable, creador del universo. Sin principio ni fin, eternamente vives, ven haciendo en cada ser. Tú eres mi Dios, en todo estás tú, llámate de él, oh Señor. Tu verso es la armonía del mundo y del cielo, todo eres tú. Tú, tú eres la vida, tú eres la muerte, tú lo vacío y lo pleno. Oración de poscomunión La pena que la tierra soportaba a causa del pecado Se ha trocado en el canto que brota jubiloso En labios de María pronunciado El sí de las promesas ha llegado La alianza se cumple poderosa El verbo eterno baja de los cielos Con nuestra débil se desposa Oh misterio que sólo la fe alcanza María es nuestro templo de gloria Rocío matina, nube que pasa Luz nueva en su presencia misteriosa A Dios sea la gloria eternamente Y al Hijo suyo, amado Jesucristo El que quiso nacer para nosotros Para darnos su santo y divino espíritu Amén Oremos Dios Todopoderoso Después de recibir la prenda de la redención eterna Te pedimos que crezca en nosotros Tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo Cuando más se acerca la gran fiesta de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Y oremos por intercesión Nuestra patrona Patrona del Advento Virgen de la Palma Por el amor, por la paz Por la Armonía Armonía en nuestras familias Oremos por todos los que sufren por COVID-19 Y por todas las víctimas de esta pandemia Oremos por jóvenes que buscan fe verdadera y santidad de su vida Oremos por todos nuestros pobres Nuestros hermanos pobres y enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa María, Madre de Dios Virgen María, Mística Palma Les deseo a todos un feliz domingo Una buena semana especialmente Les deseo a todos mucha alegría por la Navidad Queridos, podéis ir en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video